Hola soy el mojón creativo y hoy les traigo como jugar en una partida online o single el juego Recruitable 2 Bueno, este video lo estoy haciendo ya que en el anterior video que hice hice un video de como jugar el juego Recruitable 2 para PC sin descargar nada Y el video se me hizo muy largo y entonces no pude mostrarles como entrar a las partidas online y todo eso Así que bueno, vamos a hacerlo en este video, así que empecemos Ah, también les voy a dejar el enlace del otro video, dale, empecemos Bueno, una vez que entren les va a aparecer esto Bueno, como en el anterior video que dije, ya saben, hacen su entrenamiento, o sea, le dan a Close y hacen su entrenamiento Pero para jugar las partidas una vez, le dan a, bueno, depende, o sea, si quieren jugar online y quieren crear una partida le dan a Create Match Y aquí tenemos este mundo que se llama Red Down, tenemos la favela que es el que le hablé en el anterior video Tenemos el Autobahn, el Kiev y bueno, esos son todos, no son muchos Aquí pones el nombre, pones si es público o privado, pones que equipo, esto es bueno porque tiene todos contra todos Tiene Demolition, tiene Atacar y Defender, tiene bastantes opciones para jugar Aquí les da el tiempo, el límite de muerte, los jugadores y varias opciones Bueno, si no, le dan a Go Back Y si quieren buscar a otra cosa, si quieren jugar solo, o sea, si quieren jugar con gente de la computadora y eso, como aquí dicen Le dan a Quick Match Pero si quieren jugar online con otras personas, le dan a Browse Match Que son partidas que ya están creadas y hay gente jugando Entonces, por ejemplo, está este Dice, todos contra todos, hay 7 jugadores de 16 Es en Kiev Vamos a, bueno no, vamos a buscar uno de favelas que me gustan Aquí también pueden escoger el mundo O sea, aquí pueden, como quien dice, poner su búsqueda más específica Bueno, no importa, para que no se hagan tan largo el video Entonces le dan click Le dan a Join Match Esperando un poco A veces tarda un poquito pues Ajá, esperan que cargue aquí La primera vez Siempre va a tardar un poquito más Pero ya después de la segunda Ya carga rápido, rápido Bueno Beneficial, igual es rápido Hay que esperar La, 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 la Ay, que porquería Muévete Muévela Bueno Vamos a esperar Ya saben El link del otro video Y bueno, también les voy a dejar el link de la página Pues Eh, se los dejo en la descripción del video Ah, hay que esperar Ya saben Y esto también Tarda Depende del internet Que tengas O sea, lo rápido que esté el internet Y bueno Recuerda que esto es una partida online Que, bueno Va Tarda siempre más que una normal Ajá, ven Aquí Ustedes eligen O sea Pueden, como quien dice Comprar Pueden comprar armas Lo que pasa es que tienen que esperar que carguen Ven Por ejemplo Esta arma vale 700 de oro Son armas muy caras Pues Pero también hay cosas Que cuestan La cosita esa blanca Que no sé cómo llamarlo Por ejemplo esto Es una pistola y no sé qué cosa Ah, no, mentira Es para que dispare más rápido O algo así Cuesta 335 pues Aquí Es para terminar la partida Esto es para O sea Load Load out Uno Es como quien dice El equipo de armas pues Tú puedes personalizar Tus cosas Por ejemplo Aquí No tienen armas ¿Ves? Entonces Primero Bueno, antes de eso Tienen que jugar una partida En este caso Tal vez se laggee un poco Ven Vamos a ver Que tal Uh, se está laggeando Vale ¿Ves? Me mataron Voy a estornudar Ay, no Ya va, ya va Estoy ahí Estoy ahí Bueno, no sé Ya perdí Para ver quiénes están jugando Le dan click al Enter Eh, para darle O sea Para volver a jugar Le das a espacio Vamos a jugar una vez más Para eso Wow Ya, ya va Le di a pausa Sí, carnal Apúrate No te laggees Por allá hay uno Ahí viene Mira Ah, bueno No, no sé Vamos a ver Si mató a alguien Ay Esta porquería Se laggea mucho Vale Pero es porque estoy grabando Ya sabemos No es porque el juego sea malo Ay, no Me van a matar Hay un tipo aquí Apúrate Bueno, no importa Por lo menos ya saben Cómo hacer Las cosas esas Y bueno Así que voy a dejar este video hasta aquí Nos vemos en el En el siguiente video Así que bueno Por favor suscríbanse Y chao Hasta la próxima